Hola Scorpio, que tal? Bienvenidos al canal, yo soy Ana y esto es el club de Scorpio vamos a ver que nos dicen la lectura para ti, recuerda que son lecturas diarias estamos a día 10 de octubre del 2023 y vamos a hacer tu lectura para hoy en esta ocasión para las energías os traigo este oráculo tan bonito de aquí y bueno, recordaros que son lecturas para Scorpio con tu luna, o sea con tu horóscopo en sol o ascendente luna Venus Scorpio también así que bueno, vamos a empezar ya por ver las energías recuerda que si tienes a alguien de tu interés que quieras saber cómo le va, cuáles son las energías por las cuales está pasando y esa persona sea también de signo solar Scorpio pues te recomiendo que escuches la lectura de hoy día 10 de octubre recuerda que son lecturas diarias vamos a ver, si no quieres perderte ninguno de los vídeos que subo te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita para que así te lleguen las notificaciones de los vídeos que subo en el transcurso de la semana porque como digo son lecturas diarias y subo vídeos todos los días de 1 a 2 bueno, vamos a ver, empezamos por la carta del pilar de la luz la carta de enraízate y la carta de pleyades fíjate que la carta del pilar de la luz te dice que estás vibrando elevado esta carta salió en la lectura de ayer día 9 de octubre fíjate que es una carta que te dicen que estamos elevándonos la energía la tenemos como mucho más elevada y estamos vibrando alto yo doy por hecho que es porque se acerca nuestro cumpleaños ayer lo dije también en la lectura creo que esta época del año nos encanta, nos fascina nos encanta celebrar el cumpleaños al menos a mí que soy escorpio me encanta y la gente escorpio que conozco también le gusta celebrar su cumpleaños habrá de todo lógicamente y si tú eres ascendente escorpio y no eres irnosolar a lo mejor no te entusiasma tanto pero yo creo que el 90% de los escorpiones nos encanta por otra parte decirte que te dicen las en la carta que te dice que eres un oráculo esto va también encaminado a que la mayoría de los escorpiones somos un poco brujitos o brujitas y eso también hace pues que nos demos cuenta quizá de quién nos gusta y quién no hablo de energías, de quién te puede caer mejor, quién te puede caer peor siempre tenemos como ese pequeño don o somos conscientes de quién nos va a caer bien y quién no yo creo que la gente vibra con una energía diferente, todo el mundo y creo que hay vibraciones que no son compatibles con nosotros si nos damos cuenta luego la carta de enraízate te dice que eres una persona empática una persona altamente sensible y que conecta con la naturaleza el otro día tuve una consulta con una clienta que también era escorpio y le dije tienes que ir a la naturaleza, tienes que irte a los parques, tienes que conectar con la naturaleza porque los escorpiones somos así, necesitamos, somos altamente sensibles y necesitamos de una forma o de otra pues estar conectados con la naturaleza bien sea pues teniendo plantas en casa, cuidándolas o bien sea paseando por la montaña o yéndote a un parque pero creo que necesitamos ese vínculo con la naturaleza somos como digo gente muy empática y altamente sensibles y luego te dicen que tienes una doble misión, canalizar y elevar a la humanidad a ver, la mayoría de nosotros somos personas que al ser altamente empáticas somos personas que escuchamos a los demás al escuchar a los demás tenemos el problema de que la mayoría de las veces nos quedamos siempre con esas energías las absorbemos y hacemos que ellos se sientan mejor y nosotros pues absorbemos esa energía negativa que tienen o esa energía de pena sí que hacemos que esa persona se sienta mejor porque nosotros canalizamos las energías de otra manera y elevamos a esa persona a lo más alto bueno, al fin y al cabo hacemos bien a los demás y bueno, pues no está del todo mal vamos a ver, también nos dice que líbrate de tus ataduras a lo mejor muchos de vosotros tenéis ataduras del pasado que tenéis que solucionar o que tenéis que libraros fíjate que te dicen que deseches los antiguos patrones y compromisos de tu alma y de tus vidas pasadas algunos de vosotros estaréis pasando por una relación kármica en esta vida y eso viene ya de vidas pasadas, de almas pasadas creo que es hora o momento de librarnos de ese karma de aprender a superar ese karma más bien por eso te dicen que te liberes de esas ataduras, de esos desechos del pasado de esos compromisos que quizá no te satisfacen, no te llenan o son compromisos que no te gustan y eso pues también hace que tu vida pasada sea una y tu vida presente sea otra, diferente intentemos desvincularlas y como digo, superar ese karma luego te dicen que eres la luz, que llevas varias vidas enfrentándote a esta, para esta misión te he dicho que vivimos en una historia kármica hay algo que tenemos que aprender llevas vidas pasadas enfrentándote a este karma yo creo que ya es momento en esta vida de liberarnos de él luego te dicen de las semillas estelares y te dice que es lo que te anima tenemos que ver también que es lo que nos hace feliz ¿qué te hace feliz a ti Scorpio? una salida a la montaña, una cena con amigos, una película en el sofá con manta ¿qué es lo que a ti te anima? tienes que ver porque a partir de ahí es lo que tienes que empezar a hacer a día de hoy ¿qué te anima? ¿sacar a tu perro a pasear? pues perfecto ¿qué te anima? ¿ver una película? pues también tienes que hacer lo que realmente te apetece no lo que los demás quieran hacer sino lo que a ti te apetece hacer en ese momento vamos a ver qué nos dice el tarot recordar que si queréis ampliar un poco más de información y ver qué karma es el que tienes que liberarte o por qué estás pasando por la situación que estás pasando a día de hoy te recomiendo que o bien llames a los teléfonos que aparecen en pantalla para hablar con mi equipo de tarotistas o bien me escribas un whatsapp al teléfono que aparece linkado en el comentario de este vídeo o de cualquiera de los vídeos de mi canal para ponerte en comunicación conmigo directamente y así yo os doy precios de consultas privadas conmigo vamos a ver qué te dice el tarot Scorpio en esta ocasión recuerda que Scorpio hoy lectura diaria vamos a ver en esta ocasión os traigo este tarot de aquí que es el tarot de Botticelli por si a alguien le interesa y vamos a ver qué nos dicen las cartas bueno por un lado te están diciendo que vas a empezar a tener la ayuda de la justicia divina en algunos asuntos personales me hablan de asuntos terrenales es decir, no asuntos sentimentales ojo, sino más bien asuntos que tenéis pendientes quizá algunos con la justicia otros tenéis papeleos que tenéis que solucionar no tienen por qué ser justicia sino papeleos pues a lo mejor de venta de una casa o de venta de un coche o de un préstamo que habéis pedido o de una hipoteca para compraros una casa cualquier tipo de situación de papeles económica o laboral te dicen que va a salir bien que te va a ayudar la justicia divina te dicen también que estás pasando quizá por una etapa de lentitud dentro del terreno sentimental es como que piensas que las cosas van demasiado demasiado lentas para ti es como que hay una situación de parón no sale el ermitaño es como poca comunicación poca conversación no sé como si la situación fuera demasiado lenta para nuestro gusto muchos de los escorpiones me incluyo yo queremos las cosas ya y en este momento si nos apetece algo lo queremos ya si nos apetece hablar con alguien queremos hablar ya y hay a veces que tenemos que cambiar de actitud o mejorar la paciencia que muchos de los escorpiones somos faltos en ella pero es lo que te están diciendo en esta ocasión luego por otra parte también te salen movimientos por destino que tienen que darse y te dicen hay alguien que tiene sentimientos por ti pero que no es capaz de sacarlos a la luz como que le cuesta o la cuesta hablar de sentimientos también te dicen que esa persona te tiene en mente o tiene pendiente contigo una conversación larga pero te dicen que tiene ataduras por X motivos unos pueden ser ataduras por terceras personas y otros pues pueden ser ataduras por temas laborales vale que a lo mejor pues le tienen o la tienen pues como un poco metida en esos asuntos y entonces hacen difícil pues que tenga a lo mejor pensamientos para otra cosa que no sea ese problema laboral pero como digo tienes sentimientos reprimidos por ti pero si se ven avances por destino porque sale la rueda de la fortuna si se ven avances y como digo hay alguien que te tiene en mente y tiene en mente una conversación contigo nos dicen que hay que tomar decisiones importantes respecto al amor porque te salen los enamorados puede ser que haya que tomar decisiones muy importantes con respecto al terreno sentimental y también te dicen que aquí hay alguien que quiere triunfar dentro del terreno sentimental yo creo que va a venir pues quizá hablarte esa conversación que tenéis pendiente y creo que en esa conversación va a ser sincero o sincera contigo va a ser difícil lógicamente porque bueno porque a lo mejor es una persona que no habla demasiado pero sí que se ve esa conversación luego nos sale la luna y nos sale el 2 de bastos a ver la luna nos está diciendo que esta persona tiene que hablar contigo seriamente porque quizá hay algo que no te ha dicho o que no te ha contado o quizá pues está no sé como ocultándote algo no tiene por qué ser nada malo pero sí te dicen que aquí hay una persona que te oculta algo y que seguramente con el tiempo te lo contará también nos dicen que hay un viaje o un posible viaje o un posible desplazamiento y aquí nos sale el rey de oros nos dicen que hay una persona con sentimientos sinceros y puros entonces Scorpio bueno pues todo dependerá de realmente de lo que tú quieras o no quieras hacer yo veo bastantes movimientos tanto en el terreno sentimental como en el terreno terrenal es decir laboral e económico sí que veo ese asunto de papeles que se puede solucionar en breve porque vas a tener la ayuda de la justicia divina y nos dicen que vas a salir de ese atolladero muchos otros estaréis pues en un plan de bueno me apetece estar solo me apetece estar sola en plan ermitaña pero yo creo que alguien te tiene en mente y como digo hay una conversación que tenéis que tener puede ser que se dé tarde un poquito en darse por lo que sea porque a lo mejor esa decisión que hay que tomar pues cuesta tomarla pero sí que hay una conversación pendiente entre vosotros y luego por otra parte decirte pues eso que esta persona quizá te oculta algo pero en esa conversación puede ser que te cuente todo y luego como digo el 2 de bastos pues es una carta que nos hablan de esos movimientos o desplazamientos hacia una persona que sí que va a ser sincera contigo y yo por otra parte voy a sacarte el mensaje del oráculo a ver qué consejo te dan hoy día 10 de octubre recuerda que si quieres ampliar esta información que es una lectura general te recomiendo que o bien llames al gabinete que es un tarot económico o bien hables conmigo a través del whatsapp que aparece en un comentario fijado del vídeo y así saldrás de dudas vamos a ver qué consejo te dan las cartas hoy cuando me perdono a mí mismo resulta más fácil perdonar a los demás cuando cometo un error soy consciente de que tan solo es debido al proceso de aprendizaje bueno al fin y al cabo siempre es bueno saber cuándo cometemos errores o qué errores hemos cometido pero también es bueno saber quién nos pide perdón sinceramente y cuáles son los errores que cometen los demás bueno lo importante es que si te perdonas a ti mismo resulta más fácil perdonar a los demás así que Scorpio nada más gracias por pasarte por aquí por ver este vídeo por comentarlo y sobre todo por compartirlo y suscribirte al canal un besito enorme y nos vemos en un próximo vídeo adiós